¡Adiós, adiós, adiós! Muy útil Porque es una página de case Pero a la vez tiene muchos más servicios Os voy a por un ejemplo Tenéis juegos Con descuento y demás De lo que suele valer en la tienda oficial Ya veis al 61%, al 25%, al 7% Por ejemplo, mirad Una tarjeta de 50€ sale a 46€ Luego tenéis hasta Windows 10 a 11€ La versión OM de Professional Recordad que OM, si no me equivoco Es para poner en una sola máquina No me acuerdo si esto significaba Que si formateabais o algo así Que lo perdíais ese Windows No estoy seguro de cómo va Pero bueno, podéis revisarlo Luego tenéis más versiones Tenéis también la del 11 Por un poquito más Aunque no sé si esta se puede luego Autorizar gratis Eso lo tenéis que mirar, ¿vale? No me sé todo Porque yo no he consumido todavía eso Pero bueno Tenéis también con descuento el Office De todavía También tenéis Bueno, aquí los nuevos lanzamientos Y tal, que os van sacando Y tenéis un poco de todo O sea, está muy bien Porque tenéis Case Tenéis hasta de cuentas También de juegos Más barato Vamos a hacer un experimento Por ejemplo Vale, no, perdón Esto es para iniciar sesión Es aquí categorías Perdón Y por ejemplo vais Tenéis aquí por ejemplo MediCase Podéis buscar Steam Juegos ¿No? Pues hay una cosa que pone Por ejemplo Bueno, Steam Juegos No sé si aquí también Os mezclan las cuentas ¿Vale? Me parece Es que esto está muy Separado por categorías ¿Vale, gente? Y no sé muy bien Donde está cada cosa Al 100% Porque tiene demasiadas categorías ¿Vale? Estos son los juegos Por ejemplo Aunque se supone Que pone Steam Ahora, vale Que no cargaba Tenéis Case Imagino esto Todos son Case Sé que también Habían cuentas Lo que no sé Es como Como se busca Directa Ah, mira Aquí tenéis Vale También tenéis AlterGift ¿Vale? Tenéis Steam No sé si aquí incluye cuentas Pero tenéis los GIF ¿Vale? Podéis filtrar Va un poco lenta la página Bueno, pero no pasa nada Tardará en cargar Esto es un GIF Significa que Os añadirá un Una cuenta Bot De esta página Y os enviará el regalo Después tenéis Software Esto también es muy interesante Windows, Office Aquí tenéis Antivirus Por ejemplo En seguridad VPN Licencias Básicamente Por ejemplo Mirad Un año entero Para tres dispositivos Pues 13 euros De 100 que suele costar El que yo recomendaría Por ejemplo Somalwarebytes O A ver si está por aquí El Karsperski O alguno de esos Pues no sé si lo tienen Parece ser que este no los tiene Pero bueno Podéis mirarlo Tenéis AVG Tenéis Acronis Tenéis un montón También tenéis Steam Programas de Steam En este caso En el momento Solo tienen el 3DMark A un precio bastante bueno Para poder probar vosotros El rendimiento De vuestro GPU y demás Cuantos puntos hacéis El Offrise Y Windows Bueno Os preguntáis ¿Eso es todo? Bueno Primero Métodos de pago Estos son todos los métodos de pago Que tiene O sea Tenéis para aburrir Los típicos Que todo el mundo usa Que es Paisafekar y Paypal Quien quiera tarjeta Tiene tarjeta También podéis usar alternativas Como la gente que utiliza Por ejemplo ¿Cómo se llamaba? Que tenía yo Que yo también lo uso Que no me sale el nombre ahora Gente Disculpad este fail Pero no me sale el nombre ahora Soy malísimo para los nombres Revolut ¿Vale? Perdón También podéis usar Revolut O cualquier cosa que Tenga tarjetas de crédito Prepago De estas Da igual En esta sección Cabe cualquiera de esas Tenéis un montón de alternativas Como podéis ver Después tenéis Esto prima No sé que es Ah vale Si Que si gastáis mucho Pues os van haciendo Os van haciendo descuentos Cada vez más gordos Os van dando como rangos Eso ya si queréis Lo que más me interesa a mí Que esto es lo que más Os va a gustar a vosotros Es que tenéis In-game Ítems in-game Por ejemplo Tenéis las FIFA Coins Tenéis por ejemplo Elder Scrolls Online Que es el juego Que juego yo Muy loco Podéis hacer así O podéis escribirlo Por ejemplo Tendría que estar por aquí Si no pues mirad que fácil Debería de salir por aquí Que es la búsqueda general Tardará un poquito Veis que aquí sale un montón de cosas Le dais a la lupa Y aquí os salen filtros Esto es lo que a mí me mola Tanto Por ejemplo Oro para PC Quita Veis El Gisele este En mi caso por ejemplo También podéis hacer aquí arriba Europa Y por ejemplo Cada millón Son solo dos euritos de nada O sea que básicamente Con diez euros Vale Unos diez dólares también A ojo yo que sé Doce No sé cuántos serían dólares Esto es punto es El link os dejaría yo Creo que es punto es Pero bueno Creo que se adapta al país Que estéis Creo que estéis en latinoamerica Sería puntocom Pero no importa Y ya veis El oro Es un millón Veinte euros de nada Veinte dolarcillos Que no es nada Prácticamente vale más Un simple DLC Tenéis diez millonazos Para gastar en game Yo creo que está bastante bien Después también tenéis Esto me interesa a mí Las game cards Bueno Son los DLCs Y todo eso Los capítulos y así Y luego tenéis Para tanto consolas Como PC Tenéis los ítems Tenéis de todo Esto es lo que más me interesa a mí Crown Store ítems Sabéis que las coronas En Elder Scrolls Online Son carísimas Pues aquí por ejemplo Mira Para velocidad Seis euros Unos doce euros Tenéis veinte De estos No sé cuánto era ahora mismo El nivel máximo De esto Pero por poco dinero Podéis maxearos La velocidad de De montura También luego aquí Es que esto es buscar Podéis buscar en el filtro también Pero es buscar el ítem que queráis Por ejemplo Los crafting motifs Que son los estilos Tenéis DLC Tenéis mascotas Tenéis de todo A precios muy diversos Luego tenéis Power Leveling Que aquí no está ahora mismo Vale Que los pone por aquí abajo Power Leveling ¿Dónde está? Debería de estar Si no está aquí Está en otra sección Pero bueno Tenéis también Power Leveling Creo que es porque he puesto ítems Pero bueno Que es que os suben de nivel Si les dejáis la cuenta Por un precio Tal Como veis tenéis de todo También tenéis para Que este es más conocido Vale El World of Warcraft Tenéis Si no me equivoco También ¿Veis? Tarjetas de prepago A ver aquí Como son de precio Y luego tenéis Para el Classic Los ítems Y tenéis Cuentas únicas Por ejemplo Vamos a abrir las tres Las prepagos Por ejemplo De 50 Os queda 36 La expansión De Dragonfly Luego tenéis La Heroic Edition Por ejemplo Que es más cara 10 euros más o menos De descuenta Aunque no esté disponible Tenéis también La de 60 días Por 10 euros Casi más baratos Bastante barato Tenéis luego aquí Cuentas Que aquí os explican Con el juego Más los DLC Más todo igual Pues 120 Eso ya depende de cada uno Los ítems Que esto es lo que os puede Interesar a un montón de gente Por ejemplo Monturas Venís aquí Pues mira 7 euros Mando de Quimera Voladora No sé Yo del WoW No entiendo gente Porque no he jugado Al WoW nunca Pero tenéis aquí Pues cosas Podéis mirar Tenéis ítem Los que entiendan Del WoW Pues tenéis por niveles Por ejemplo Del 264 Y os sale aquí Anillo de tendones Podría Me da igual 22 euros Os salen aquí Pues hasta las especificaciones Del ítem Que nos da Y el precio Facilísimo Yo os dejaré el link En la descripción ¿Vale? Que sinceramente Si compráis a través de él Me estaríais ayudando a mí En el canal ¿Vale? Ya que esto es una promo Así que os dejaré mi link personal Mi link privado De referido Comprarlo así Escribiendo En www.mohaga.es O .com O usando mi link de referido Es lo mismo Lo único que pasa Es que me estaríais ayudando O sea que sería mejor Que me ayudaseis Ya que no perdéis nada En vez de hacerlo A lo egoísta Sin más Ya que os estoy enseñando Yo esta página Y de hecho Quiero que me ayudéis Porque si llegamos Si la gente Tiene pensado comprar Ojo No estoy obligando Ni incitando a comprar Solo comprar Lo que necesitéis comprar Si es que necesitéis comprar Pero si os compráis algo Con una case De esta página O sea con mi Perdón Con mi referido Si conseguimos Que mucha gente Sea referida a mía Es posible que la página Me pueda habilitar Algún código descuento Para vosotros No lo sé Eso sería hablarlo Con la empresa O algún sorteo Como hacen ciertas páginas De la competencia De case Que hacen sorteos Cada mes Con youtubers Y demás Con ciertos requisitos De seguirles No sé qué tal Podríamos intentar Incluso apalabrar Hasta algún sorteo O saldo Saldo de la tienda ¿Vale? Que aparte de Métodos de pago De estos También Tienen saldo En la página También hay saldos En la página Igual os pueden ingresar saldo Eso ya Cada uno lo que vea Así que vamos a dejar El vídeo por aquí Que si no se hace muy largo ¿Vale? Este es un vídeo Explicándose en general Esta página Habrá otro vídeo Más cortito A ojo Que haga promo En cada vídeo Para que a partir de ahora Estaba a ser la promo Hasta que Bueno Hasta que acabe La colaboración Yo que vosotros Aprovecharía estas cosas ¿Vale? Estas ofertas que hacen De vez en cuando Por ahí Quien quiera tener Windows Que aproveche Precios bastante baratos Quien quiera Office Para estudiar mismo Si es estudiante Aprovechar 6 euros Si tenéis el Professional 2016 O tenéis también El 2019 Por un poquito más Por 15 Tenéis también El plus Del 21 Por 39 euros Que ya es el más moderno ¿No? Por decirlo así Aprovechad Tenéis hasta Roblox Gamecars Son un poquito más caras Así que estas igual No os recomiendo Pero bueno Hay cambios Los precios cambian Os recomiendo Que miréis Y miréis Y pilléis Lo que os interese Lo que no Pues no lo compréis Por ejemplo El proyecto De Zomboid Lo tenéis con descuento Si os gusta Tenéis un montón De juegos aquí Tenéis hasta skins De CSGO Aunque esto no lo he probado Y no sé si os va Si os sale siempre mierda Por ese precio No lo sé Pero ahí os queda Ahora sí Lo vamos a dejar por aquí Os dejo que el resto Mirad todo lo que tiene Os lo investiguéis vosotros Así que Nos vemos en un próximo vídeo Chavales Adiós Adiós